Según Hernández Suárez, su administración mantiene la política de total austeridad en el gasto e insistirá ante la Corporación Legislativa Municipal para sacar adelante esta iniciativa que permita la viabilidad financiera del ente territorial. Ya radicamos en el Consejo el proyecto de acuerdo para que lo estudien y nos den la viabilidad de la ley 550, que es la ley de quiebras. Nosotros cumplimos con todos los requisitos. La ley dice que con el 5% de pasivos sin atender por más de 90 días y tenemos el 28% de las cuentas sin pagar, que corresponden cinco veces a lo que exige la ley. El mandatario local también se refirió al escándalo que protagoniza en Bogotá su asesor económico, Mauricio Cabriera Galvis, quien está vinculado a una compra de acciones de una empresa pública en la capital de la República. Eso para mí es interpretaciones, que hay opiniones sin tener los soportes en la mano y los análisis financieros. Yo creo que el doctor Mauricio Cabrera es una persona decente, honesta, transparente. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, hizo estos pronunciamientos durante la presentación del programa Anticorrupción, que impulsará una campaña para radicar esta práctica en la capital santandereana. Gracias. Gracias.